HAY GUMBLE ARIES ¿JESES ME HAY? CHESES MÍMIC ¿JESES ME HAY? CHESES MÍMIC CHESES MÍMIC CHESES MÍMIC CHESES MÍMIC ¡Súpanme la polla! ¡Tú primero, cabrón! ¡Hola, hola! ¡Ele la buscamos aquí, el controlador este raro! ¿Tiene la llave? ¡Cada, cada! ¡Esta llave, Matarine! ¡Me pasó el salido! ¡Cada, cada, cada, Matarine! ¡Oh, aquí está! ¡Oh, y otra cosa! Que tú sabes lo que te digo, ¿no? ¡Dedumbredores! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me acuerdo! ¡Oye, Dios mío, Dios mío! ¡Callao! ¡Toma la lámpara! ¡Y a mí, por favor! ¡No! ¡Oye, tengo nausea! ¡Perdona, me puedo sentar contigo! Pero si no te cagas lo alto, ¿vale? ¡Oye, disculpa! ¡Oye, mira! ¡Tú eres Harry Hipotes! ¡Y tú eres tonto, ¿no? ¡Qué duro! ¡Eso qué es, mierda caballo! ¡Hasta atrás para acá que te compré yo lo bueno! ¡Dame un huevoquite! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pachas! ¿No te creas mucho de ello, no? ¡Con la cara topopolla que tienes! ¡No! 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 No me mires a ti, no me mires a ti con la cara! ¡Claro! ¡Qué hace! ¡Te calles! ¡Te calles! ¡En la boca! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cueve el coño! ¡Ay! Bueno, respiro, respiro! ¡Pum, pum, pum! ¡Y ya! ¡Y me va a echar el brazo, pa'o! ¿Qué tiendes? ¿Qué no lo tengo? ¡Aargh! 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 ¡Gracias!